Ok, damas y caballeros, Altitude, tenemos en la parte superior derecha jugando como Serg, de color rojo, representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming, desde Corea, él es Dark. Y en la parte inferior izquierda, jugando como Protos de color azul, también desde Corea, él es Creator. Bueno, pues vamos a ver cómo se va a llevar este partido de venganza nuevamente, les voy a contar rápidamente para los que vayan entrando, cómo está esta situación. En Intellectual Masters, estos dos muchachitos, Dark y Creator, se enfrentaron, quedando eliminado el Protos, de hecho quedó tan frustrado que se puso a llorar de coraje ahí en su teclado, y Dark pues deportivamente fue, lo saludó, le dio unas palmaditas así como de suerte para la próxima y ya está, ¿no? O sea, realmente haciendo pues un comportamiento pues deportivo, ¿no? Súper, súper, súper bien. Un par de semanas después, se enfrentan por azares del destino aquí en América, son Open Cup Américas y ¿qué creen? Creator dijo, la venganza es dulce, descalificando a Dark. Precisamente, específicamente la semana pasada fue cuando ocurrió este hecho, cuando ocurrió la venganza de Creator. Y bueno, una semana después, o sea, hoy nuevamente Dark y Creator. Vamos a ver si Creator se va a lograr consolidar venciendo nuevamente a Dark, ya diciéndole, oye bro, una vez no fue suerte, ya esta segunda es porque tengo realmente ya una gran expertise contra ti. O, si Dark definitivamente va a decir, ok, la semana pasada, la semana pasada, a lo mejor me agarraste preocupado, me agarraste distraído, o solamente tuviste suerte de una semana, pero esta semana, con permisito, y me voy a las grandes finales. Definitivamente eso sería como algo muy interesante de visualizar, porque estamos hablando de un torneo mundial, Intellectual Masters, donde ocurrió un enfrentamiento hiper épico. No lo vi en vivo, pero ya después lo vi en repetición y dije, demonios, qué gran partido. Y definitivamente Creator es de los que siempre luchan, son de los jugadores más viscerales que hay en la escena desde hace mucho tiempo, en donde azota la mesa, se pone a llorar de coraje, o sencillamente se vitorea el mismo, ¿no? Cuando gana o hace algo muy bien, no duda en representarlo o en mostrarlo, ¿no? De manera emocional ahí frente a las cámaras. Así es que eso es algo que yo admiro mucho, porque creo que me refleja un poco, creo que yo soy muy parecido a Creator en ese sentido, de que también soy como muy expresivo, ¿no? Cuando estoy enojado, cuando estoy triste, o cuando estoy muy feliz, o sea, definitivamente soy muy expresivo. Obviamente con mi gente de confianza, pero finalmente es el mismo sentimiento. Pero bueno, basta ahí con este primer, con este preludio del partido, con el histórico, y vámonos de lleno al juego como tal. Ahí tenemos la robótica, que ya también va a estar ahí a favor de Creator. Y en la semana pasada, justamente, justamente la fórmula o la receta para vencer a Dark, justamente fue esta apertura. Apertura agresiva de Full Adepta con Glaives. Un gran manejo, obviamente, de las adeptas. Tarjetear por completo a las reinas. Realmente Dark, pues, estuvo saltando de lado a lado, intentando salvar la mayor cantidad posible de reinas y de trabajadores, pero Creator sencillamente hizo un trabajo de micromanejo extraordinario, en donde el Protoss, pues, ya no pudo hacer mucho más que dar el GG. Y pues bueno, en este partido creo que va a intentar hacer lo mismo. Un ataque súper temprano, puede ser que haya variantes, pero finalmente Creator no quiere, por ninguna razón, dejar que Dark llegue a Let's Game. Y eso es justamente, otra vez voy a regresarme a la semana pasada, justamente de los dos partidos que tuvimos, Dark y Creator, los dos juegos, Creator no permitió Let's Game, o sea, trató de matarlo lo antes posible, porque recuerden que Dark es totalmente un loquillo, un juego de mid-game para Let's Game, sencillamente es extraordinario en su ser en contra de Protoss. El único que le ha dado problemas ha sido Classic. A pesar de que Dark ha llevado los juegos a Let's Game en contra de Classic, Classic ha sido capaz de derrotarlo. Y eso lo hemos visto en las semanas pasadas en Corea, en Asia, en las Copas Semana de Asia. Pero, pues, de todas maneras, ¿para qué te arriesgas, no? A lo mejor Creator dice, bueno, a lo mejor Classic pudo hacer eso, y qué bueno, pero yo no me voy a arriesgar, yo lo quiero dejar totalmente fuera de combate para pasar a las finales nuevamente. Así es que, señores, estamos viviendo prácticamente lo mismo de hace ocho días, exactamente el mismo panorama, el único nuevo aquí sería Bion. Bion es el único intruso que está jugando aquí en estos bloques de semifinales, pero en realidad, pues, son los mismos jugadores, Dark, Creator, Hero, y el único anexado, como ya mencioné, es Bion. Vamos a ver, antes de que me hagas te hago, Dark yéndose totalmente hacia el frente, ya hay la velocidad de desplazamiento también del prisma de transposición, seis gateways más ahí en camino. Se está arriesgando mucho Creator a juego de dos bases, pero igual podría ser agresivo, o muy efectivo en esta agresividad que está emprendiendo el exjugador de TeamNB. Y ya está llegando, señores, está llegando ahí con sus unidades. Recuerden que tiene dos disruptores, dos novas disruptores, ahí una nueva purificadora. Finalmente Dark se da cuenta de todo esto y logró mantenerse a raya y salvaguardar la mayor cantidad posible de trabajadores ante esta primera inmersión del jugador Creator. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La avienta otra nova. No, Dark ahí totalmente listísimo. Creo que ya no le salió la fórmula a Creator como la semana pasada, de que logró hacer una gran efectividad de ataque continuo de manera temprana. Y eso precisamente fue lo que ahogó a Dark en esta nueva semana. Pues ya no estamos viendo lo mismo, estamos viendo a un Dark más reactivo de buena forma, cerrando espacios, obligando a que el Creator no logra hacer una gran cantidad de daño. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Del otro lado, hermano. Hay una gran cantidad de Serling. Va llegando, pero el Colossi igual actuando ahí de buena forma, chicos y chicas. ¡Oh, wow! ¡Andriuk! ¿Cómo estás, hermanos? Saludos, muy buenas noches. Bienvenido. ¡Ay, la reina es súper, súper, súper puesta para defender! De muy buena forma. Vamos a ver, caballeros, vamos a ver ahí. Todas las reinas que pueda tirar es una gran ganancia. Vamos a ver las tecnologías. Dark solamente con la velocidad de Serlings. Creator tiene dos, dos tecnologías hasta el momento. Completamente en vivo, señores. Completamente en vivo. Con dos minutos de delay para los que se están incorporando al stream. No olviden dejar su poderoso follow para que la plataforma les avise cuando estemos totalmente en vivo. Con estos certámenes y con lo que se viene el día jueves con la Copa Coreana que estamos organizando. O bueno, que más bien ya está organizada para poder apoyar a la escena de Asia. Que tanto nos ha entregado y que ahora con este recorte de GCL, pues la verdad es que podría desmotivar a cualquiera. Pero bueno, eso no importa. Va totalmente hacia el frente. Otra vez el buen Creator quiere mantener la constancia de ofensiva. Sin embargo, nada más tiene dos malditas bases. Dos. Dos malditas bases cuando ya Dark tiene al menos tres funcionales. Bueno, tres funcionales y una cuarta ya en desarrollo. Y es cucarachas también ahí. Sin embargo, la composición de Creator es buena. De hecho, es la misma composición que utilizó Classic para destruirlo en Corea. Pero no tiene la misma capacidad económica que Classic tenía. Es decir, Classic cuando tenía esto al menos tenía cuatro bases. Y aquí Creator solamente tiene dos funcionales. Por supuesto que en aquel juego con Classic era todavía un juego más tardío. Ya estábamos hablando del minuto 15. Pero definitivamente aquí es defenderse. Aquí... ¡Oh! Y esa no va hacia aquí. Dark logra defender de buena forma y contraatacar. No, esas novas haciendo buenas chuzas. Dark tiene que defender o se va a arrepentir el resto de la noche. No, esta composición le salió re bien. Esas novas purificadoras hicieron un excelente trabajo. No, esto ya es GG para Creator, yo creo. Está destruyendo gran parte de su arsenal defensivo. Chicos y chicas, más 20 trabajadores. Ahí la composición se pagó bastante bien por parte del Protoss. ¡Otra chuzas que logra pegar ahí Creator! Y el prisma de transposición sigue en pie de guerra. No hay bling todavía, pero ¿a quién le importa? Dice Creator, mientras tenga la ventaja ofensiva, 21 trabajadores totalmente muertos. Sin mencionar que esta hatchery también en segunditos va a quedar totalmente destazada. Buena incursión por parte de Creator. Arriesgado económicamente hablando por ser dos bases, pero insisto, definitivamente el arsenal que tiene la composición es del diablo. Aurea Prime, ¿cómo estás hermanos? Saludos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas las que nos están visualizando en vivo aquí a través de Twitch y de Trovo. No, no es cierto, Trovo ya no existe, F en el chat por Trovo. Vamos a ver cómo se sigue empujando, señores. No, Creator viene por la venganza de Intellectually Master nuevamente, señores. A pesar de que la semana pasada le ganó, dice, otra vez te voy a dejar atrás, mi hermano, y voy a las finales. No, hermano, esto ya, ya basta, Freezer. ¡Ay, ahí el Prisma! ¡No, ya basta, Freezer! No, logró tirar el Prisma y con esto, damas y caballeros, GG, well played, Creator, toma el primer punto a su favor. Ok, chicos y chicas, Grisbane, tenemos en la parte superior izquierda, cuando como ser de color rojo, representando a Dragon Phoenix Gaming, él es Dark. Y en la parte inferior derecha, jugando como protos de color azul, desde Corea y a Matchpoint, él es Creator. No, definitivamente la venganza de Intellectually Master está más que consumada, chicos. ¿Cómo estás, mi querida Moonweg? Bienvenida al stream, muy buenas noches, gracias por el follow. MacBee, MacBee, muchas gracias ahí por el follow, bienvenido o bienvenida, no sé. Y gracias por seguir el canal. Para los que son nuevos del canal, no olviden darle follow aquí al canal para que les avise la plataforma cuando estemos totalmente en vivo. Y mañana va a ser un día glorioso, a las 5 de la mañana, un evento memorable donde vamos a traer a viejos, viejas leyendas, mejor dicho, viejas leyendas del StarCraft II, TY, Stats, Innovation y, bueno, Zone. Zone que mañana se despide de la escena competitiva de StarCraft II, Zone de Alpha X, así es que mañana le decimos adiós a un valeroso soldado aquí de StarCraft II de Alpha X. Mañana un evento de aproximadamente 3 horas, más o menos, como de 5 a 8 de la mañana, así es que terminamos temprano. Antes de las 8 y media definitivamente ya apagamos stream, así que al que madruga Dios le ayuda y va a poder ver a TY, Innovation, Stats en acción nuevamente. Lobo, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches, bienvenido. Dice, Creator tiene de hijo a Dark, saludos. Claro que sí. Hoy es el cumpleaños de Natsu, nuestra amiga de Perú, así es que nuevamente feliz cumpleaños mi querida Natsu. Ojalá que Bion te dé un regalito ahí de cumpleaños. Hoy estuve hablando con Bion en la mañana en Discord y, bueno, no me contestó. Probablemente estaba ocupado o estaba dormido, por la diferencia de horario que tenemos aquí en México y Corea, pero yo creo que en cuanto lo vea algo agradable va a aparecer ahí. Pero bueno, señores, vamos a ver, está abriendo con Stargate, el buen Creator. Bueno, también va a salir con Adeptas. Este es el Match Point, aquí el que gane balas finales en contra de Hero o de Bion. Que en mi opinión estaría lindo ver una final nueva, ¿no? O sea, la semana pasada vimos precisamente Hero en contra de Creator. Me gustaría que esta semana nueva aquí en América sea Dark en contra de Bion, ¿no? Para ver algo nuevo, pero pues bueno, todo apunta a que nuevamente vamos a tener protos contra protos. Lo típico en América y Corea, ¿no? A diferencia de Europa. Por cierto, Horus ya está streameando, o bueno, ya está casteando las Open Cup de Europa y eso me da muchísimo gusto. Primeramente por él, porque es un gran caster acá de la TAM que está volviendo a las andadas, por así decirlo. Y dos, porque pues ya, ¿cómo decirlo? Pues ya estamos teniendo gente o ya estamos teniendo stream en español de manera oficial en Europa. Aunque también está de Novak, pero Novak creo que llega a las finales nada más. Y es caster de España, o sea, de Europa. Y de la TAM, pues no había nadie. Antes estaba Romsley, pero Romsley definitivamente abandonó las Open Cups. Y está bien, digo, cada quien. Pero bueno, Horus parece ser que está regresando. Y bueno, mi comentario era de que las finales normalmente aquí en Corea y en Asia son protos contra protos. Es lo más usual. Y en Europa no. En Europa generalmente es Terran contra Terran. O sea, dense cuenta, ¿no? O sea, es como una constante. De repente sí puede haber variables. También aquí en Corea y en América, ¿no? De que de repente llegan Terran contra Terran, Kior en contra de Bion. Y en Europa de repente llega Esquilus o no sé. Pero definitivamente lo más normal en Europa es Terran contra Terran. Y en América sí, Corea es protos contra protos en las finales. Muchas gracias por el follow. Barbagrón, muchas gracias por el follow y bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Samuel? Muy buenas noches. Opening con Mantarraya del Vacío, damas y caballeros. Entonces, sencillamente tratando de borrar todos los overlords posibles aquí en el mapa. Y eso evidentemente para evitar ser sorprendido con un gusano Naidus. Como ya lo hemos visto en los juegos de Classics. El sábado de la madrugada, ¿se acuerdan? Que le puso varios gusanos al pobre Classic. Pero Classic se pudo defender de una muy buena forma. De manera que Dark, ni siquiera con su poderío del gusano, pudo ganar el enfrentamiento. Así es que bueno, ahí Creator haciendo una apertura de muy buena forma. Siendo muy sabio, borrando poco a poco los overlords. Como se darán cuenta en el minimapa, no hay amenaza de nada de parte de Dark. Es decir, no hay posicionamientos estratégicos de ningún overlord. Así que de alguna manera también le está dando como que esa tranquilidad a Creator de poder ir a atacar, de hacer mucha ofensiva y presencia del otro lado del mapa. Sin estar con el pendiente o con el Jesús en la boca, como decimos aquí en México. De que vaya a haber algún gusano tarde o temprano. Unos seis kills, se cae el oráculo. Buen trabajo ofensivo por parte de Creator. Vamos a ver. Nueve trabajadores en total hasta el momento. ¿Va por la reina, hermano? No, ya. Ya llegan ahí los refuerzos. Vamos a ver. Tenemos nueve trabajadores, dos Zerlings, tres overlords. Y ahora en contra de Creator. Un oráculo, una adepta y un trabajador. Y sí, ahí viene Naidus, señores. Viene gusano Naidus. A lo mejor no para meterlo en la parte de atrás, pero sí a lo mejor quizá en la parte central. Para aventar a todas las reinas que tiene. Que en estos momentos son seis. Y una buena cantidad de Zerlings. Ojo que al menos son treinta y dos. Y sí, sí la está aventando. Pero esto ya lo sabe Creator. Aquí con la visión. No, se le está dificultando cada vez más y más a Dark. Por eso les dije. Igual no lo mete por atrás el gusano. Sin albur, obvio. Pero sí lo iba a meter por una parte frontal. A manera de proxy vamos a ponerlo así. Pero Creator definitivamente está defendiendo de buena forma. Tiene que cancelar ahí la batería. Chicos y chicas, vienen cinco getaways más. Está compromiso de tres bases. Ese es el buen Creator. Vamos a ver nuevamente las mejoras. ¡Oh, y el gusano! ¡Oh, wow! Sí lo está metiendo. Y parece ser que... No, esperen. Me equivoqué. Creator. No, sí, sí lo vio. Por supuesto que lo vio. Y ahora sí, hermano. Se viene la venganza por parte del jugador de Dragon Phoenix Gaming. Pegando ahora sí que a 10 de siniestra. Al menos esta base. Creo que sí. Sí podría sufrir grandes consecuencias. De hecho, no hay ningún trabajador. Y eso es bueno. ¡Oh, qué buenos forfeets, hermano! ¡Qué buenos forfeets! ¡Oh, muy buenos forfeets! Ahí otro gusano que sale para más placer todavía. Otra vez los forfeets ahí de Creator. Están entorpeciendo el desplazamiento de las unidades, de las reinas, de los Zeming. Y el nexo va a quedar de pie, hermano. Y si esto queda de pie, significa GG para el Protoss. ¡Sí! ¡Wow! Va a seguir teniendo buena cantidad de nexos. Y obviamente de producción o extracción de minerales. Y esto queda totalmente bloqueado a favor del Protoss. Extraordinario, damas y caballeros. Los gusanos Naidus no fueron efectivos. Pero sí que le metió un gran susto ahí al jugador Protoniano. Pero no pasó a mayores. 110 de supply general para el Protoss. 87 para Dark. ¡Oh, wow! ¡Wow! Sencillamente extraordinario. Está aventando totalmente hacia el frente. Y nuevamente la misma historia. Es la fórmula que usó Classic. Si aquí no defiende Dark, señores, señoritas. Creator nuevamente a las finales. Se nos viene Sandwich. Muy bien. Ahí el uso de Forfeet nuevamente. Damas y caballeros. Tiene que priorizar la protección ahí al inmortal. Tiene que ir subiendo poco a poco la rampa. Vienen los dos oráculos como refuerzo de todo el ejército Protoniano. Nueve kills. Vienen cinco cucarachas en producción. Vamos a ver a Quiero que también está a dos bases, señores. La tercera base ya no está posicionada. Está a dos bases. Vamos a ver las mejoras. No están ni en el tier uno. Pero aquí le va a tirar en la hatchery. Damas y caballeros. Le falta... ¡Oh! No le falta mucho. ¡Oh! Está muy bien posicionado el prisma ahí en la parte de atrás. Doce trabajadores más caídos en contra de Dark. ¡Oh! Transfuse por parte del ser. Va a seguir vivo. Están cayendo las reinas también, señores. Y eso no es nada bueno. Finalmente la hatchery va a caer. La hatchery cayó, señores. Más todos los trabajadores. De hecho, Dark tiene 32 trabajadores contra 47 del Protoss. Diablos. Dark ahí totalmente en problemas. Insisto, el tercer nexo desapareció. Mueva sus influencias y consigue avión contra Quiero. Fue épico. Más que las finales de Into the Alpha X. No importa. Igual, sí, sí tengo acceso a esas replays. Pero igual, obviamente, no las vamos a castear ahora. Obvio. Tenemos que terminar el torneo. Vamos a ver que va totalmente hacia el frente, chicos. Bueno, por la parte central del mapa. Está muy lastimado Dark. 113 de supply general para el Protoss. 88 para Dark. Dark vuelve a invertir en su tercera hatchery. Y ahora sí se va hacia el frente. Adiós al Overseer. Vamos a ver. Adiós al... No, si aquí tuviera Blink. Si aquí este Quiero tuviera Blink, esto ya se hubiera acabado. Definitivamente esto funciona todavía mejor cuando hay Blink por parte de los Stalkers. Vamos a ver que ya empieza a llegar la producción de Disruptores. Nuevamente, Quiero tomando el sartén por el mango, damas y caballeros. Quiere quedar esto 2 a 0. Oh, otra vez los Forces bloqueando el escape de esos Ravagers. Fíjense, la producción súper constante para Dark. 6 cucarachas más, un Ravager, mejoras, 2 extractores de gas Vespeno. Y bueno, todo el enfrentamiento aquí en la parte de abajo. Nuevamente ahí, Quiero pegando absolutamente por todos los lados posibles. GG Well Played ya no pudo más Dark y se repite la historia y Creator consumando una vez más su venganza de Intellectual Master. GG Well Played, Creator a las finales. GG Well Played, Creator a las finales.